Seguimos sumando. La señora Seguirá Luna. Bienvenido. Si entre medio de ellos dos, los quiero tanto. Ay, porque no tenés miedo por esto, no por otra cosa. Primero, por favor, un par de pasos para lucir lo que lleva. Muestre que el director vaya mostrando este look. Ah, la espalda, ¿eh? Muy sexy. Epa, 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 con la espalda. No se pierdan esto, ¿eh? No se pierdan esto. Viene con todo esto también, ¿eh? Ay, atrás, eso es una sorpresa más. Muy bien. ¿Se la dicta? Eh, bueno, es un mono de Marian Saúd. Tengo los zapatitos que no sé si me lo tomó el señor director. También con colores. De Lali Ramírez. Sí. Lo estoy mostrando. Me gusta mucho el clutch. Me gusta mucho el clutch, al igual que los aros. Los aros. ¿Y dónde son? Yo soy de las Juanas Nights. Ay, que le mandamos un beso enorme a Sofía. Un besito para ella y la Muriando, que también me ayuda a encontrar el look para cada... Me encanta. ¿Y por qué elegiste un mono y no un vestido, por ejemplo? ¿Qué se te ocurrió? Está linda, está linda, llegó esta hermosa. Pero elija elegante. Bienvenida a esta alfombra roja.